Esta canción se llama menos, ¡cada! Pecho de mis dedos si tú te vas Pecho de mis dedos si tú no estás Y yo no te voy a llorar, te voy a llamar Pero menos, pecho de mis dedos Pecho de mis dedos porque como tú ni curas Tú la más corta, la más buena, la más dura Si no te veo, te siento como en ayudas Si no te sigo como aventura, esta locura Aunque me miren y me van a pensar Que eso tengo aquí el día Que llevo tu foto ahora, no me pase, me pase, que va Que por la vida que llevo, por motivos enteros Tú por tu mente, un padre, lo decías Pecho de mis dedos si tú te vas Pecho de mis dedos si tú me echas Y yo no te voy a llamar Te voy a llamar, pero, pero Te voy a llamar, 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 pero, pero Te voy a llamar, pero Te voy a llamar, pero Cuando empieces a mentir, cuando dejamos hablar Cuando descubriré lo que me escondes ¿Por qué? Porque no puedo doorlín, porque no puedo mais. Porque no puedo regresar improved tu nombre y yo sin ti Tu mujer en mi corazón me refiero Mis ojos no eres, yo de ti Tú también pero estima la impastancia ¿Qué? Suben menos si tú no estás ¿Qué? Suben menos as fronteas Yo no te voy adledать ¡Qué! En ordia más Subvenos Suben menos Él es posible que. Es posible Y una vez más que perderos tenemos recibida en cuanto para poder podrido. Él nos sorremo entrengo. Yaes salimos con un mundo. Yaes al ver del mundo. Pero ese es el año. O raúl entrengo zugo, veramente a tu mares con un mundo.